Hola pues compadres, somos compas de Comando Negro aquí presentes junto con la banda Estrella Dorada Vijones, arrancamos con esta rolola, se llama Los Hermanos Cuadra, fiarro para entero Una guitarra, un acorde, un fuerte sonaba, y la mitad de los hermanos festejaban O sea, estoy brindando por la vida y por los buenos negocios que ellos te dejaban Que se haya rido hasta que nos amanezcan, sigan tocando, que me va empezando la fiesta La fiesta que nos acompañaba, que de nada la cerveza Fue el verano y reciclo, nada se me olvida, desde ya no llegamos a la movida En este momento como batallamos, pero nos relacionamos y gozamos de la vida Ser bien derecho no se ha llevado muy lejos, tener palabra y sobre todo ser discreto No me haganza más y esbozarnos, con quien se nos ganamos, respondemos que hay aprecio No me haganza más y esbozarnos, con quien se nos acompañaba, a su salud este trago por ti brindamos Sabemos que siempre nos guiamos desde arriba, pero en el amor nos miramos del mundillo Mira que en la cama de esta la miel a la llore, llegó la banda que está en feria de las flores Que se la conoce, se está pegando en la cara, para calmar la celeste a verme atralada Fue en las memorias del ranchito y del hormiguero, veamos luego lo cambiamos de remedio Si andamos lejos te recordamos, pero en cuanto yo te ascanso a la tierra regresamos A los deberes de conredo primero, ser responsable nos enseñó siempre el viejo Cada movimiento calculado, de siempre la cabeza, todo con inteligencia Se está llegando la rada, la gana, la viada, y los tres pedidos, la zorona, la tiajuana Quiero que cante el comando negro, los corridos y canciones pa' destapar más heladas Oye compadre, tráigase a máximo grado, pa' despedirnos porque ahora se ha llegado Y según cante el comando negro, a la vuelta nos miramos como los serranos cuadra Quiero que cante el comando negro, bando de Estella Dorada Continuamos, hierro